Un hombre. Un cura. Una leyenda. Hágame el favor y me explica cómo hizo para meterse en problemas con la población, con el alcalde, con el comando del ejército y hasta con los señores de la guerrilla. Un héroe. Que se enfrentó a todo. Usted sabe que por aquí pasan todos. Llegan unos y se van. Luego vienen ustedes y se van. Por amor a Dios. La verdadera eternidad está desde allá afuera. Por amor al pueblo. ¿Y esta pobre gente qué? Le toca aprender a vivir con eso. Porque lo único que todos ustedes nos traen por aquí son sus cagadas. Por amor a una mujer. ¿O es que usted cree que es muy fácil ser la novia de un cura? La historia de un colombiano como muchos de ellos es un cagado de 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 un Que muy pocos conocen ¿Qué es un vinito? No pague usted mañana, tiene misa de seis La pasión de Gabriel Este es el país que nos parió Este es el país donde crecimos Y con suerte será el país donde moriremos De viejos Andrés Barra, ganador como mejor actor iberoamericano en el Festival de Cine de Guadalajara ¿Saben por qué está muerto Joaco? ¡Por pendejo! La pasión de Gabriel ¿Cómo me voy a decir que me gustas? ¿Cómo me voy a decir que me gustas? En una historia que te enamorará y te estremecerá Espérala muy pronto, solo en cines